Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy estoy súper feliz porque vamos a estar haciendo oficialmente el lanzamiento de este nuevo sorteo con la paleta de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Alisa Edwards. Así que si quieres saber los requisitos para poder participar, espera hasta el final del video. Por otra parte, les recuerdo suscribirse, también comentar, regalarme un like, compartir y saben que, bueno, si comentan siempre les voy a contestar. Escuchen mi podcast en privado con Anika que está disponible en todas las plataformas de audio. Sin más, comenzamos con el video de hoy. Mi amor, mi amor. Ay, ustedes saben, cada vez que yo me ponga a grabar, no sé por qué me viene el recuerdo del meme del gato. Me dijiste que sabías maquillar. Sí, pero de travesti. Ustedes no le han puesto voz al gato. Yo creo que para mí el gato sonaría como así. Y bueno chicos, las redes han estado súper encendidas ya que hace poco fueron los premios Emmy que como ustedes saben, reconoce lo mejor de la televisión y un año más en el que Rupal The Race queda nominado y por supuesto que también ganó muchísimos premios. De hecho, creo que son cuatro años consecutivos en que Rupal gana el Emmy, por lo menos personalmente. No sé si será en la categoría de presentación o de qué verga, pero bueno, sé que Rupal lleva cuatro años consecutivos ganando esa misma categoría y por supuesto que el show también está ganando en muchas otras categorías. Normalmente ellos se llevan varios Emmys en la noche. Y bueno, pues a raíz de los premios Emmy se ha dado toda esta controversia que ha involucrado a Delta Work y es que al parecer se está quejando porque no dijo nombres, pero es como que directamente le quiso decir a Rupal, a Rupal The Race, a Wow Presents y a todos los que de una manera u otra tienen que ver con la producción de Rupal The Race que son falta de ética, falta de principios, que no hay palabras para describir lo mal que hace en su trabajo. Y bueno, ella vuelvo y repito, no dijo nombres, pero se sabe que obviamente se está refiriendo a ellos. Entonces ella eso lo puso pues como que en una especie de este texto que te deja hacer Instagram, pero luego en el post cuando lo publica, que tú normalmente haces una descripción, ahí dijo como que ella se preguntaba que no sabía cómo iba a derramar el té, si por un video o si por un live o si iba a ser un escrito, pero que sí tenía muchísimo que decir respecto al tema. Por supuesto, los buitres de chismes y de noticias, la gente que nunca comenta, la gente que nunca hace nada, todo el mundo empezó a comentarle, tú sabes, Jiggy el Caliente, Willam que siempre está como las aves estas de carroña esperando que la carne se corrompa para ir a atacar, porque a veces Willam no está por otras cosas, pero cuando es algo que tenga que ver contra Rupal The Race, ahí va a estar Willam como la primera enseguida comentando y queriendo encender la caldera. Y bueno, al parecer, esto es lo que está pasando, yo les voy de todas maneras a estar mostrando algunos screenshots de todas las conversaciones y los comentarios y lo que puso Delta, pero bueno, yo no sé si ustedes recordarán que hace un tiempo atrás aquí en el canal estuvimos discutiendo que al parecer Delta World no iba a seguir trabajando al menos en gran medida con Rupal haciéndole el pelo, porque cuando ella estuvo en Hey Queen, que eso repito, lo hablamos aquí, ella dijo de que ella estaba súper agradecida y todo, y de una manera muy decente casi que dejó entrever como que no estaba participando aún en lo que era parte del equipo del show. Como ustedes sabrán, pues desde la temporada 9, Delta y Raven son las personas que se están encargando del maquillaje y el cabello de Rupal, Raven para el maquillaje y Delta para el pelo. Matthew estuvo encargándose hasta la temporada 8 de todo lo que fue cabello e imagen de Rupal, pero bueno, ya en las 9 empezaron Raven y Delta por todo este drama que hubo, de lo que hemos hablado súper millones de veces y en otras oportunidades, por lo tanto no es necesario recordar. Pero bueno, el hecho es que ya Delta pues llevaba, digamos que como 3 temporadas, quizás 4, a lo mejor 5, contando los especiales y otras y tal, pero bueno, la cuestión está en que todo el drama viene, porque este año en los Emmys, al parecer a ella no la dejaron postularse como candidata en la categoría que ya ella había ganado hace un tiempo atrás. Como ustedes saben, Delta tuvo la oportunidad de convertirse probablemente en una de las primeras drag queens en haber ganado alguna vez un Emmy por cabello, por mejor cabello para televisión. Y entonces pues al parecer este año ella no se pudo postular, aún cuando la temporada que estaba siendo nominada en esta ocasión del 2019 para los Emmys era la temporada 11, la del año pasado, en la cual ella trabajó totalmente. Entonces ella pues ahí parece cuando se molesta y tiene toda esta serie de problemas, pero como les decía, todo viene porque ya al parecer ella está oficialmente despedida. En Hey Queen, ella dejó entrever como que ella había terminado la temporada 11, pero no sabía si iba a regresar a la temporada 12, no le habían dicho si su contrato seguía o si ya había terminado. Lo que ella sí sabía ya, hasta ese momento ella no sabía si iba a ser la temporada 12 o si ni siquiera iba a ser All Stars 5, pero lo que ella sí había confirmado ya en esa ocasión es que ella no estaría viajando a Gran Bretaña para hacer el Drag Race UK. O sea, en ese momento de cuando se grabó Hey Queen, porque Hey Queen se graba toda la temporada y luego pues se va sacando poco a poco cada semana un capítulo y bueno, pues no piensen que es que cuando Hey Queen sale está saliendo un programa totalmente fresco y nuevo, eso puede tener algunos meses ya de grabación, pero bueno, hasta ese momento, lo que Delta sí tenía 100% confirmado es que ella no era la persona que le iba a hacer el cabello a RuPaul para Drag Race UK, pero a ella no le quedaba todavía claro si iba a ser All Stars 5 o si iba a ser la temporada 12 de RuPaul's Drag Race acá en los Estados Unidos de América. Al parecer, ella un tiempo luego ya de que se hiciera toda esta entrevista y tal, digamos que al paso quizás de 4 o 5 meses, ella ya finalmente sí es cuando al parecer ya es despedida. Ahora, no sabemos si la despidió RuPaul, si la despidió World of Wonder, si la despidieron los productores, Tom Bailey y todos los que producen el show, pero lo cierto es de que sí, ella sí es despedida. Ahora, en malos términos, pienso que no. Aquí están pasando dos cosas, o ella fue despedida y ella está consciente que merecía ser despedida porque a lo mejor no estaba dando la talla, o ella a lo mejor fue despedida en malos términos, pero a lo mejor ella tiene firmado un contrato de confidencialidad que por supuesto, seguro que lo tiene firmado y entonces eso a ella quizás a lo mejor le impide tener que abiertamente hablar o discutir cualquier situación que tenga que ver con RuPaul's Drag Race. O sea, directamente con el programa. Ya el tema del drama de los Emmys es muy diferente porque ella ya está hablando ya de algo que se sale directamente por los derechos reservados de RuPaul's Drag Race. Ella está atacando otra instancia, no se está refiriendo al show como tal, porque vamos a hablar claro, ella honestamente no ha hecho un trabajo tampoco fuera de este mundo con RuPaul. RuPaul no se ha visto mal desde que dejó a Matthew, pero ustedes saben que por ejemplo, la temporada 9, tanto en cabello como en maquillaje, RuPaul no se vio espectacularmente bien. Es como que a Raven y a Delta les tomó un tiempo aprenderse el rostro de RuPaul, conocer el rostro de RuPaul, porque la temporada 9 fue casi que una temporada experimental, considero yo, porque en los capítulos RuPaul de verdad que no en todo se vio bien. Ya en la 10 y en la 11 sí como que mejoró, pero igual siempre es como que algo estaba faltando, ¿sí me entienden? Yo considero de que el trabajo de Delta sí fue bueno, sí fue meritorio, pero tampoco es que haya sido el mejor de los trabajos. Si a eso le ponemos que para nadie es un secreto que ella tiene cierta cantidad de actitud, pues a lo mejor son dos trenes chocando, ella y RuPaul. Pero bueno, el punto está en que la razón por la que sea, ella abiertamente al menos no ha venido por la cabeza del programa, ni por RuPaul, ni por nada. Pero sí es oficial de que ella ya no está trabajando con ellos. Ella no forma parte ya del show, o sea que las grabaciones de All Stars, las grabaciones de la temporada 12, pues fue sabe Dios quién, me imagino que eventualmente conoceremos, otra persona es quien le está haciendo los cabellos a la vieja Ruca. Entonces Delta se ha mantenido al margen, ella ha seguido su trabajo, haciendo sus showsitos para aquí y para allá, y eso es lo malo de cuando uno hace este tipo de contrato, que es lo que le ha pasado a ella y lo que le pasó a Raven, que las ha alejado totalmente del ojo público. Ellas quizás sí pueden presentarse aquí y allá, en cierto club local, pero al final del día, ni Delta ni Raven tienen esa posibilidad de ventanearse, de tener, o sea, como que estar más en el ojo público. Ya Raven, que lo que le quedaba era el foro Fashion Review, ha estado fuera del show por mucho tiempo, regresa, vuelve, regresa, vuelve, regresa, vuelve. O sea, de verdad se les está viendo muy afectada la carrera. Quizás están ganando bien, pero yo tampoco pienso que estén ganando nada fuera de este mundo, porque al final del día, Rupert Das Race no es Friends, o sea, este tipo de show de verdad que tienen, no es como que Jimmy Fallon, no es Alien, o sea, es un show de una cadena privada, que tampoco es la gran cosa, como es VH1, es mejor que Lobo y es mejor que estar en YouTube, pero tampoco VH1 piensen que es una gran cadena, una gran multinacional de televisión como ABC, CBS, o sea, todas estas cadenas grandes que hay de televisión acá en los Estados Unidos de América. Pero bueno chicos, el punto está que esto es lo que sucede con Delta, los Emmys fueron hace poco, entonces, vuelvo y les repito, al parecer ella, cuando la temporada 11 era la que estaba compitiendo por los premios, en la cual ella sí trabajó a tiempo total, pues al parecer ella, no sé si fue que no la nominaron o no la dejaron ni siquiera como que ella presentara la nominación o no la llevaron a la gala, pero bueno, eso es lo que ella la tiene bien molesta, al parecer todos los productores le hicieron el shake y ni la dejaron que presentara a competir o que fuera a la gala, en fin, es como que ya, como ya no está en el show, fue como que dijeron, no mi amor, bye, se te quiso, adiós. pero el problema está en lo siguiente, yo veo que es también un poquitico de falsedad, porque les voy a decir algo, cuando ella ganó el Emmy, cuando Delta World ganó el Emmy, ella estaba en ese momento que ganó el Emmy haciendo ya el maquillaje y el pelo de RuPaul, bueno, específicamente el pelo, sabemos que el maquillaje es simple ocean raven, o sea, en el momento que Delta World gana su Emmy, ella sí estaba haciendo todo en RuPaul's Race, era oficialmente la persona que aparecía en créditos y tal, pero, ella no fue la persona que hizo el pelo por el cual ella ganó el Emmy, lo hizo más, esto fue muy controversial, ella dijo que no, de que Matthew sí habrá hecho un look de la temporada, pero que ella fue la que tuvo que terminar todos los demás y como ella es la que aparecía en los créditos, pues entonces por ley, ella es la que tenía que ir nominada y no él, o sea, que de cierta manera es como que tanto RuPaul como Delta y todos los productores de Drag Race defendieron para como que el público entendiera de que Delta sí era por ley quien tenía que ir nominada y era quien al final ganó el premio, pero la verdad es que si vamos a lo que realmente pasó, ese Emmy tenía que ser de Matthew, no de Delta, entonces a mí se me hace un poco hipócrita, un poco doble cara de cara a Delta, se sienta que es una falta de ética, que es una falta de principio, que es una falta de esto y de lo otro, cuando al final del día es verdad, ella es la persona que hizo todo el cabello de la temporada 11 de RuPaul, que es la temporada que acaba de competir en este año en los Emmys 2019, pero, ok mi amor, no fuiste, no te llevaron, ok, no está bien, no estoy diciendo de que esto esté bien, eso está mal hecho, pero al mismo tiempo es una probada de lo mismo que sucedió cuando ella ganó su Emmy, que a ella no le correspondía si no le pertenecía a Matthew y entonces chicos, así es pues como se está dando toda esta situación, yo considero que esto es un drama en desarrollo, porque a mí me parece de que eventualmente Delta quizás vuelva a salir, haga quizás a lo mejor un video grabado o un video live o haga un post, pero ella o a lo mejor la invitan a algún programa de esto local de YouTube, alguien le hace una entrevista, quizás va al podcast de Willem y Alaska, algo va a pasar, eso yo se los estoy asegurando que esto no quedó aquí, algo va a pasar, pero esto es todo lo que está sucediendo, ella está oficialmente despedida, no sabemos quién va a estar haciendo ahora el pelo de RuPaul, pero les digo algo también y es que hay mucha competencia, hay mucha gente haciendo pelos divinos, pelos buenísimos, a lo mejor la vieja Ruca se hartó, y quiere contar con una persona que a lo mejor le va a hacer un trabajo mucho más espectacular que lo que le estaba haciendo Delta y al final del día, o sea, que ya sucedió, Delta, adiós mi amor, se te quiso, chao, quedaste en la calle, de todas maneras, hay algo de que ella puede utilizar a su ventaja, la perra tiene un Emmy, eso nadie lo va a poder cambiar, ni para bien ni para mal, Delta Work es una persona que tiene un Emmy, entonces, en vez de ella estar haciéndose la dramática y estar llorando por las esquinas, yo lo que hiciera es no perder tiempo, como eso es una herida que está abierta todavía sanando, que no ha curado, todavía es una gran oportunidad para que a ella se le tome en cuenta, porque digamos que a lo mejor los productores de Rupert Black Race no se llevan muy bien con los productores de otros shows y Delta puede llegar y decir, mira, yo era la estilista, yo era la que hacía los cabellos del show de Rupert Black Race, ellos me acaban de despedir, ustedes creen que tengan algún trabajo disponible para mí y a lo mejor esos productores como son los enemigos desde el punto de vista de producción, no estoy diciendo de que hay un programa ahora que sea como Rupert Black Race, solo les digo desde el punto de vista de lo que es producción, entonces a lo mejor ese equipo que a lo mejor está compitiendo dentro del canal con el equipo que produce Rupert Black Race puede decir, ok, ven, te vamos a contratar y tú eres la que vas a hacer todos los cabellos de nuestro show, cualquiera que sea un show X que estén grabando. El punto mío es que en vez de ella estar buscando drama y problema, mi consejo sería, mi amor, si te quedaste sin trabajo en Rupert Black Race, ahora te va a costar muchísimo recuperar una carrera pública, te vas a quedar trabajando en Hamburger's Mary en un brunch a las 12 del día sudando como una perra, entonces yo siento que como ella como quiera que sea tiene su perro Emmy, ella tiene un premio Emmy, eso es algo que la avala, ella vive en Los Ángeles, ella lo que tiene que hacer es ir estudio por estudio, canal por canal, mostrar su Emmy, un currículum y que la contraten dentro de Hollywood para seguir haciendo cabellos, porque ustedes no tienen una idea de lo popular que se ha hecho la peluca últimamente en la televisión, en el cine, en todos los medios, porque la peluca se ha usado de toda la vida, no piensen que la peluca es algo exclusivo de dragas, no mi amor, en el cine sobre todo se ha utilizado muchísimo por años de toda la vida pelucas y yo pienso de que hay tantas producciones ya sea cine, televisión, ya sea comerciales, o sea, ella vive en Hollywood, hay tanto que Delta puede hacer en Hollywood siendo un estilista de cabello y con un Emmy ganado, ella literalmente la pueden contratar hasta para grandes producciones de cine, o sea, ella lo que tiene que enfocarse, necesita enfocarse, necesita salir, salirse, sacar ese cerebrito de ese mundo tan pequeño que es Rupert la Roya al final del día y entonces tratar de buscar pues como que un pescado más grande, salirse de la idea de que me quiero comer el tiburón cuando al final te puedes comer una ballena, no sé si hace sentido, pero bueno, vamos a estar seguros teniendo más información de todo este tema, déjenme saber que les ha parecido toda esta situación, quiero oír esos comentarios y ahora sí es el momento de hacer oficial el lanzamiento del sorteo, pues bien, gracias a Anastasia Beverly Hills que hizo llegar este premio, tenemos chicos para todos a ustedes la oportunidad de este sorteo con la paleta de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Alisa Edwards y todo lo que tienen que hacer para poder ganar la paleta es pues muy fácil, lo único que tienen que hacer es comentar en este video la palabra participo y estar suscrito a este canal y dejar un like, o sea, repito, comentar, participo, regalarle un like al video y estar suscrito al canal son las únicas condiciones que tenemos el sorteo va a estar abierto hasta el primero de octubre así que ya saben quedan como digamos quizás unos 15 días aproximadamente así que ya saben el primero de octubre vamos a cerrar el sorteo es un sorteo internacional el paquete lo va a enviar personalmente la compañía de Anastasia Beverly Hills y ellos no solo estarán enviando la paleta sino también otros productos estrellas de la marca así que a participar les deseo la mejor de las suertes yo también estaré ganando porque a mí también me estará llegando un paquetico y bueno nada los quiero con toda la vida y nos vemos en un próximo video chao